Y la administración Caquetá Somos Todos, a través de su Secretaría de Salud, realizó el lanzamiento de la Semana T, un espacio pedagógico que pretende incentivar los controles y prevención contra el dengue. Hemos tenido un brote, una alerta sanitaria en nuestro departamento. Y aunando esfuerzos, encontramos que la mejor estrategia es llegar al centro de los hogares, como a través de los niños, los estudiantes, que lleven a su casa esta formación, cómo prevenir el dengue, cómo saber los síntomas, cómo hacer todas las barreras biológicas para que no se proliferen los vectores en nuestros hogares. A través de una gran jornada liderada por la Dirección de Salud Pública y además por el grupo de ETB, la coordinación de ETB ha hecho un esfuerzo, están aquí todos los auxiliares del programa de ETB, trayendo su conocimiento, su experiencia, su formación, para que en la capital empecemos a sembrar esa semilla de conocimiento en los chicos que hoy aprenden cómo evitar el dengue en sus hogares. Y recordarle a toda la comunidad, lo más importante en el dengue es la prevención. ¿Y cómo prevenimos el dengue? Evitando tener acúmulos de agua en inservibles, que no se prolifere el vector. Realmente lavando nuestras albercas con cepillo, con límpido, hipoclorito de sodio, cada ocho días, evitando ese almacenamiento y la proliferación del zancudo. De igual manera, recordarle que los síntomas del dengue son fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor en las articulaciones. Si usted está enfermo, presenta alguno de estos síntomas, debe acudir al médico, porque puede ser dengue y de manera temprana, tratando el dengue, evitamos complicaciones con su vida. Vine con mis dos hijas y la actividad es muy buena, muy chévere, porque aquí uno le enseña sobre el dengue, cómo cuidarte, cómo evitarlo. Pues los niños participan, están contentos, han recibido charlas, algunos muchachos les han dado charlas sobre el dengue.